Muchas gracias, compañero en control principal, Diable Comobla, Televisión Digital. Converso con el director de la Dirección Policial de Investigaciones, el comisionado de policía, don Romel Martínez. Comisionado, este caso es el triunfo de la Cruz, que ya lleva cerca de 10 días, 4 ciudadanos carífunas desaparecidos. ¿Cuál es el avance que tienen ustedes? Tengo entendido que prácticamente ustedes han concluido la etapa de investigación de ustedes y la han trasladado al Ministerio Público. Que ahora será la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Pero lo que ustedes investigaron durante todo este proceso, ¿qué lograron encontrar? ¿Qué hallazgos hay? Bueno, muy buenos días. Tal como usted lo manifiesta, recibimos un oficio por parte del Ministerio Público, que es quien dirige técnica y jurídicamente la investigación, pidiéndonos que remitiéramos todo lo actuado, los avances y los resultados incluso que se obtuvieron en los primeros días, para que ellos continuaran el diligenciamiento con otra agencia de investigación. Al tenor de ese oficio, nosotros hemos puesto a disposición ya todo lo que habíamos realizado. Consideramos que hay elementos muy valiosos y muy útiles para la investigación de este caso. Y bueno, de igual manera, aunque ya no lo llevemos nosotros directamente, si el ente fiscal tiene a bien solicitarnos alguna pericia o algún dictamen técnico, con todo el gusto del mundo nosotros se lo podemos proporcionar. ¿Estaban cerca de llegar a terminar con esta investigación ustedes? ¿O en qué etapa estaban, comisionados? Miren, estos son casos complejos. No puedo referirme yo en el sentido de qué tan profundo o qué tanto se había avanzado en la investigación. Lo que sí, desde el punto de vista nuestro, podemos garantizar es que hay avances muy considerables que pueden ser determinantes para que este caso se resuelva eficazmente a posterior. Todo esto ya lo hemos puesto a disposición del Ministerio Público. Nosotros somos instituciones caracterizadas por la disciplina y en ese sentido mantenemos una muy buena cordialidad con los fiscales, precisamente buscando equilibrar esos esfuerzos que se hacen por parte de múltiples agencias. Con el conocimiento, la experiencia que usted tiene con esto, con lo que ustedes han investigado, con otro proceso, con otro trabajo que puede hacer la agencia técnica, se podrían venir requerimientos fiscales. ¿Ya considera usted que la investigación está avanzada para un requerimiento fiscal? Bueno, ya hay algunos elementos que pueden de repente establecer como un universo de sospechosos. Creo que hay que todavía esperar algunos dictámenes de orden técnico para poder eslabonar mejor la pretensión acusatoria en caso de tener que presentar un requerimiento fiscal. Todo esto, considero que nosotros lo hemos adelantado. Han transcurrido 10 días desde el hecho. Nosotros desde el primer momento nos involucramos activamente con mucho esfuerzo y creemos que el tiempo de dedicación generó algunos resultados, algunos frutos que van a poder ser capitalizados el día de mañana por parte tanto del Ministerio Público como de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Se hizo lo correspondiente, se avanzó considerablemente, no me queda la menor duda, incluso yo me trasladé personalmente al sector precisamente para garantizar de que todos los avances fuesen conforme a como lo establece la doctrina, a los procedimientos y que le pudiesen ser de utilidad a los fiscales del Ministerio Público. ¿Han cumplido todavía estos muchachos? No tengo elementos como para referirme a esa circunstancia. Por el momento nosotros continuamos con las labores de búsqueda en el sector a través de la policía uniformada y también de fuerzas especiales porque obviamente somos los que manejamos localmente la territorialidad y más cuando ésta se da en circunstancias difíciles de penetración como son las zonas montañosas. En otro orden de cosas, tengo entendido que ya con estos laboratorios que ustedes tienen acá, con toda la tecnología, comenzarán a hacer pruebas de discapado ya los agentes. ¿Para cuándo va a comenzar esto? Mire, la Dirección Policial de Investigaciones frente a la pandemia creó una unidad de control de riesgo sanitario y bioseguridad que tiene tres secciones y dentro de ellas hay uno que hace prácticamente trazabilidad de los contagios. Existe la intención por parte de uno de los cooperantes de dotarnos de una estación básica para el análisis correspondiente al PCR cuya muestra se toma a través de la técnica del disopado. Esto tiene un doble propósito. Primero, garantizar la atención clínica inmediata de nuestros funcionarios. Recuerden que nosotros estamos en primera línea. Hemos estado siempre en primera línea. No nos hemos aislado por prevención. Y segundo, para acelerar también el retorno de algunos funcionarios que tenemos en aislamiento preventivo y que obviamente viene a disminuir la capacidad táctica operativa de la Dirección Policial de Investigación y de toda la Policía Nacional. Entonces, si mantenemos la situación de espera para obtener un resultado de 20, 30 días, ese es tiempo que perfectamente se puede invertir en el caso de aquellos que den negativo para acelerar el diligenciamiento de los casos que forman parte del portafolio de nuestra responsabilidad. ¿Para cuándo podría estar ya esta prueba? Bueno, esto depende mucho del cooperante. Esta unidad nuestra ya está aplicando pruebas rápidas. Incluso tenemos equipamiento a través de las clínicas de la policía para tomar la muestra en sangre y hacer la prueba de lisa. Sin embargo, este equipo que es como más especializado, porque es como el tercer nivel de interpretación y de un resultado garantizado, requiere de varias cosas, varios pasos. Uno, la aprobación por parte del cooperante. Dos, la disposición de los espacios físicos en donde se van a ubicar. Y tercero, por supuesto, el acarreo de los equipos, porque esto viene del extranjero. Finalmente, comisionado, hoy en la mañana se ha dado un tiroteo en la quinta avenida entre... en Comayabuela, muy cerca de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, dos personas en motocicleta, una mujer disparó contra la cortina de un negocio de repuestos. ¿Qué interpretan ustedes con estos disparos? Dos personas en motocicleta. Situaciones que ya muchas veces lo hemos visto en otros establecimientos. Sí, con solo la caracterización del hecho, usted puede inferir cuál es el perfil de los involucrados. En ese sentido, nosotros tenemos una articulación muy buena con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, porque esto es como muy propio de algún tipo de acciones de intimidación a cambio del pago de extorsión. En este caso, pues ya están haciéndose las preliminares para la captación de elementos de información y ya tuvimos comunicación también con la Fuerza Antimaras para buscar la manera de vincularnos a manera de un conjunto de instituciones, poder identificar de dónde procede este hecho, cuál es el propósito, y por supuesto lo más importante, lograr conocer la identidad de los responsables para que sean llevados ante la justicia. Este es un constante trabajo que nos exige un compromiso y un esfuerzo continuo. Muchas gracias al Comisionado de Policía, Director de la Dirección Policial de Investigaciones, Don Rommel Martínez. Ustedes lo han escuchado desde su propia voz, qué es lo que pasa con la investigación de los garífonos que han sido raptados desde la semana anterior. Hoy el proceso de investigación ya queda en manos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y otros temas importantes que hemos dialogado a través de HCH Televisión Digital. Compañeros, junto a José Osegra, retorno con ustedes.